que se vea bien en el video generalmente lo que explican samba para ti lo hacen muy complejo es decir, con el nivel que tiene Santana o algo parecido pero en realidad es una canción que se puede tocar más fácil haciendo los acordes básicos que son La menor Sol Mayor Si menor Y Mi menor Esos son los cuatro acordes que son fundamentales entonces vamos a empezar tocando en La menor ahí con el dedo en la tercera cuerda en el segundo traste Sol Mayor Si menor Mi menor De vuelta Y ahora nos vamos a La menor En el quinto traste Re mayor Este es un paso muy simple porque va de La, La sostenido a Si menor pero en el quinto, sexto y séptimo traste Volvemos a La menor Re mayor Y repetimos La menor Mi menor La menor Y repetimos Tu No Esos son los tres Y repetimos Con el ¡Gracias! Empezamos en el traste 8 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!